¡Hola chicos! ¿Cómo están? Se han venido a este canal como siempre. Espero que estén estudiando un bonito día. ¿Ven como los palitos de árboles ya cambiaron de color? ¿Ven como ha pasado? Ya cambiaron de color. Ya las hojas se han cambiado lentamente, pero ahora están en color naranja. En realidad hoy día habíamos venido a este parque. Este es un parque por acá. Bueno, en estos casos hay muchos parques, así como parques de tipo bosques. Donde los hombres pueden ir y hay como a pasar tiempo y todo eso. Entonces eso es aquí muy común. Entonces hoy día hemos venido acá para mostrarles cómo es el cambio de... O sea, lo que es el tiempo de otoño porque ya pasamos verano, empezamos en otoño. Y queríamos mostrarles cómo era el tema del otoño. Por ejemplo, como ven allá, ¿no? Usualmente en verano todo es como que las hojas verdes, todo es verde bonito. Pero ahorita ya el clima ha cambiado y las hojas ya cambiaron de color. Como ven acá, ¿no? Hay como que los árboles verdes pasan a tener hojas naranjas. Algunos tienen hojas rojas. Y algunos árboles se secan completamente, ¿no? Y se quedan sin hojas. Como pueden ver allá, está ese... Ya el arbolito, como se diría, ¿no? Quedándose sin hojas al tiempo. Y más adelante, ya más adelante, cuando cambie el clima más, ya lleguemos a invierno. Cuando ya va a caer nieve, dicen que es cuando ya se quedan sin nada. En el piso... Muy bien. I wouldn't change anything I wouldn't always think of it too All of the things we went through Cause even though Even though I wouldn't focus I wouldn't change anything Chicos, aquí estamos grabando Eh, no estaba lloviendo Pero ya pues está lloviendo Estamos grabando un poco De lo que es El otoño Lo que es el polo otoño Ven como las hojas están secas De lo que verdes que eran Ahora están secas Y... Ahorita está lloviendo La verdad no teníamos en mente que fuera a llover Porque hasta hace ratito no estaba así Pero, ahorita está lloviendo Pero ni modo Estoy acá con mi paraguas protegiéndome Para que no me moje la lluvia Obviamente Y vamos a ir un poquito por allá Para... Vean Vean por allá Como les dije que es un parque Y hay un lago Ven allá hay un lago Ahí es un lado Donde se puede ir Y uno con su tipo Lanchito no puede ir Y el tercio Tipo Hayas Eso lo llamo Y así ¡Vamos! 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 Como pueden ver chicos Aquí en estos parques Hay estos baños Hay un baño Un baño Por el plazo no se entran Y también Hay tachos de basura Como pueden ver allá Que bonito se ve todo Hay súper estas hojas Sobre la pista O la maría O la rama O las verdes Me parece súper lindo Muy lindo Arte ¿No les parece bonito? Mi opinión personal Diría yo Que Este cambio de clima Aquí en Estados Unidos El cambio de estación Me refiero Es muy lindo Porque uno pasa de verde A ver hojas naranjas A ver hojas amarillas Eso es muy bonito Me gusta Bueno gente Yo me despido Espero que les haya gustado el video Y nada Ya saben A ver Nos vemos en la próxima aventura Bye gente Chao Chau Chau